bueno, se renovaron, a punto de salir, vamos a ver quien tiene poderío, la Baja Roche, que paso ahora sí, ya salió la categoría novato, huevo al capo, huevo botinca, huevo la chola pasó al capo, pasó la chola van dos novatos que aceleran y dos motores que están buenos en la punta el capo, la chola vamos a ver, van a la recta, la primera vuelta he cogido, pasó la chola, bueno, la va a tirar el capo ya, pasa el capo limpio, ese es el camaquito, pero la chola anda buena, anda buena la chola, anda competitivo pero ahora que esto empieza falta muchas cosas para demostrarse en esta categoría voy, hay capa para los que tienen detrás y por lo que La chola, rei capo, pai, pey, tu, machín Y en la tercera, viva, güey, mi y ese es marihuana? no tengo que verlo bien a ver cuál es el centro le tiró la chola y le va hacia el campo ese es el chamaquito la cadena, la cadena la cadena, montala la cadena pasa Wilmer pasa Chimile siempre y compañía ya está bueno ya está en el motor de la chora bueno cuida hasta que Chimilo va a ir bueno si el capitón no anda rápido se van a llegar también ok bueno que le dirá Michelle a la negra? no sé algo le digo bueno cuida hasta Chimilo cuida hasta que Chimilo va duro con la gente de Cienfri de Montecristo no sé si el campo va rezagado va malo el motor tiene fallos está frenado o el motor está malo no sé pero Chimilo va atrás de duro 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 este es el novato veanlo ahí le llegó Chimilo al capo le tiró Chimilo y le va a hacer pero ese capo tiene llama con el lombo escústeme con esa palabra pero que este chamaquito yo no entiendo no es si que lo freno para ahí aparentemente el motor del campo tiene un fallito no sé qué o es que está rezagado pasa a la cola a la cuarta pero Chimilo le tiró de base y dice vete adelante plantó el motor en el perante y cuando salió con una bala le pasó pues nada pero el motor yo lo veo bien aparentemente el motor ya fuera el número no tanto fuera sino revolucionado pero va adelante que es lo importante la mecánica y es lo Arnoldo en el agosto la mecánica se puede la mecánica que es lo que es lo que es lo que con el antiguo motor de John Picalog con la mecánica de Trujillo esos fueron los ganadores ese motor de la chola está bueno lo que no tiene su eiche este es el novato